Aquí está, amigos y amigas, en el escenario, el patrón de la cumpia, Carlos Ramírez, Seré Teno, para gente bonita y lógico. Me busqué, te llamé, no te encontré, con el sucesito, macho no sé, dónde estás tú, un beso de ti, te debo hacer, pues quisieras ser malo, para tenerte entre mis brazos otra vez. No te busqué, te llamé, no te encontré, con el sucesito, macho no sé, dónde estás tú, Dime tú, dime tú, qué debo hacer, pues quisieras ser malo, para tenerte entre mis brazos otra vez. Y como antes más que antes, te amaré, cariñito, y quisieras ser el dueño de tu amor. Y como antes más que antes, te amaré, cariñito, y quisieras ser el dueño de tu amor. Y como antes más que antes, te amaré, cariñito, y quisieras ser el dueño de tu amor. Y como antes más que antes, te amaré, cariñito, y quisieras ser el dueño de tu amor. Antón, seguro que le has arreglado a Mori.